Hola, bienvenidos a capitalemprendedor.com. El día de hoy quiero hablar de esta láminita que habla de las etapas de las compañías, cómo van creciendo y dónde entra qué tipo de inversionista. Esta lámina la saqué de esta página, se llama Mars, que es una empresa que ayuda a compañías en Canadá a crecer, pero me gustó mucho esta lámina. Y explica cómo está el crecimiento de la compañía, si estás en el concepto, en el inicio, en el crecimiento, ya con empresa grande, digamos, creciendo fuerte, cómo va disminuyendo el riesgo de la inversión, cómo va subiendo la cantidad de dinero y cómo van subiendo las ventas. Entonces, al principio, con el concepto, entre el concepto y el startup, hay un, la primer grupo de inversionistas que le llamas Friends, Families and Fools, los tres Fs, que en inglés son esos tres nombres, en español, sería amigos, familiares y tontos. Porque es la gente que invierte cuando apenas tienes un concepto y realmente no es una empresa. El riesgo es altísimo, como pueden ver, está completamente disparado el riesgo. Y estas son las personas que invierten cuando la compañía es apenas un concepto. No es una compañía todavía, estás apenas en concepto, creando un prototipo, y esta gente entra con muchísimo riesgo. Hablo muchas veces que gente me escribe al blog y me dice, oye, quiero levantar capital, platico con ellos, me explican cómo está su compañía. Y la mayoría de la gente está en esta etapa y está buscando dinero para empezar. Esta es la etapa más difícil de empezar y no vayas a buscar inversionistas profesionales, esos son realmente muy difíciles de conseguir. Yo iría realmente con amigos y familiares. El 90% de las empresas que empiezan, empiezan con amigos y familiares. La gente que te conoce, que sabe de tu capacidad y confía en ti. Si no puedes convencer a tus amigos y familiares que inviertan, no hay nada que hacer. Esas son las gentes que te conocen y tienen historial de ti. Si no los puedes convencer a ellos de invertir, quiere decir que tu proyecto no necesariamente tiene viabilidad de crecimiento. Luego, los primeros inversionistas profesionales son unos inversionistas que le llaman ángeles. Son como caídos del cielo. Es un ángel que viene a salvarte. Y estos ángeles, en el caso de México en particular, ya hay un grupo muy padre que se llama Angels Network México. Muy buen grupo. Lo lideré a un cuadro que se llama Hernán Lamadrid. Están en la Ciudad de México, están en Puebla, están en Guadalajara, están en Mérida y creo que están abriendo Monterrey. Y lo que hacen es una vez al mes, juntan a un grupo de inversionistas a ver proyectos nuevos. Los Angels ya no entran tanto en concepto, ya entran más en el startup. Tienes que ya tener la empresa creada, tienes que ya tener un portotipo, una idea de prototipo, de producto o algo un poquito más caminado. Y te fijas, ya la cantidad de riesgo de concepto a startup bajó significativamente. A lo mejor cayó 60%. Y luego viene lo que es el seed capital. Y el seed capital es como el capital semilla que le llaman, donde ya eres un startup y empieza a crecer. Normalmente el seed capital lo pone en una combinación entre inversionistas ángeles e inversionistas de capital emprendedor, que son los venture capital, y cómo van, digamos, subiendo. Luego la etapa de crecimiento temprana es capital emprendedor, y luego ya crecimiento avanzada es el private equity, o el capital privado, y luego posteriormente los mercados públicos. Pero me gusta mucho esta lámina, porque explica dónde realmente se cruza el riesgo con la cantidad de dinero invertida, y cómo van tus inversiones paralelas, obviamente diferidas a tus ventas. Normalmente, si levantas, digamos, 5 millones de dólares de capital, vendes 5 millones de dólares al año, normalmente un año después, o un par de años después. Y por lo tanto, tus ventas van desfasadas a tu inversión. Normalmente buscas inversión para poder llegar a esos niveles de ventas. Entonces es muy importante entender que el inversionista entra antes, digamos, de que las ventas disparen, obviamente dependiendo de la altura, y te vas siguiendo las ventas un poquito tarde. A mí en lo personal, ¿dónde me gusta invertir? A mí me gusta invertir aquí. Esta se me hace la mejor etapa para invertir. Porque ahí ya reduciste mucho tu riesgo, ya la empresa está caminando, ya está vendiendo, ya se comprobó el emprendedor como un buen emprendedor, y vas en crecimiento. De hecho, el nivel que me gusta invertir, tienes que tener 2 años de operación y 2 millones de dólares de ventas. Ahí ya entendiste tu concepto de tu producto, tu cliente ya te confía, ya entiende de lo que haces, tienes un equipo operador, que más o menos ya saben operar juntos, ya van operando algún tiempo juntos, y ahí el riesgo es mínimo comparado con el crecimiento potencial de la empresa. Entonces, si ya llegaste a 2 millones de ventas, digamos 1 millón, 2 millones de ventas, y llevas 2 años operando, quiere decir que ya le entendiste. Y ahora lo que necesitas es capital para crecer. Y esto es capital emprendedor. Este es el capital donde yo le veo mucho sentido. Este es el capital que tiene más potencial de crecimiento y menos riesgo de perder. Así es, digamos, como un emprendedor tiene que ver la gráfica de crecimiento y entender dónde está. Entonces, si estás apenas en un concepto, no vas a buscar un venture capital, un inversionista de capital emprendedor. Vas a perder tu tiempo, no te van a voltear a ver. Tiene que ser un gran concepto para que te volteen a ver. Realmente, el 99% de los conceptos no los voltean a ver. Ellos quieren empresas que ya estén operando. ¿Cómo empiezas a operar tu empresa sin ese capital? Amigos y familiares. Normalmente, es el grupo de personas que realmente te puede ayudar con el capital inicial para poder empezar tu crecimiento. En el caso de Seed Capital, ya hay una empresa en México que se llama Kickstart. Es un subfondo del fondo de Alta Ventures. El fondo de Alta Ventures es un fondo de capital emprendedor que está aquí arriba, pero tiene un subfondo que se llama Kickstart donde hacen Seed Capital. Es donde realmente estás en el startup y ahí ya puedes conseguir dinero. Ya que tienes un prototipo, ya que puedes comprobar un modelo. De hecho, el dueño, uno de los dueños de este fondo, de Kickstart, tiene un libro que se llama Nail It, Then Scale It. Es como entiéndale a tu producto, pégale a tu producto y luego crécelo. A él le encanta invertir cuando ya comprobaste tu producto. Ya lo comprobaste y él te ayuda a crecerlo. Ese es el dinero donde el inversionista entra y ya te ayuda a crecer tu producto. Porque si no, aquí podemos ver el riesgo. Es altísimo. Realmente es desproporcional el riesgo al rendimiento que puedes tener si entras en la parte de concepto y startup. Por lo tanto, la única gente que entra en concepto y startup es la gente que es amigo y familiar tuyo y uno que otro tonto por ahí, digamos, que realmente confía en tu producto, confía en tu concepto y quiere invertir contigo. Entonces, no pierdas tiempo en ir acá a buscar capital cuando estás en tu concepto. Realmente es muy difícil levantar dinero en esa etapa. Yo me enfocaría en amigos y familiares y ángeles. Como comentaba, ya empiezan a haber redes de inversionistas ángeles profesionales en los países y ellos son los que más pueden ayudarte a crecer tu negocio en esa etapa. Bueno, gracias. Por favor, déjame tus comentarios aquí abajo y vamos a empezar a platicar en Latinoamérica dónde estamos y dónde hay inversionistas realmente para estas etapas. Gracias.